Música Good afternoon, mis morritos Ya iba a decir good morning, pero cual morning Vamos agarrando la cámara apenas ahorita A las 3.22 de la tarde ¿Cómo la ves muchachas? Ay, Ángela, viene apagado esto ¿Cómo se va a enfriar? Híjola, después de ayer Llegué, pero muerta Bomba, de cansada Y me dormí Me desperté, me despertó el día tan temprano Pero me volví a acostar Y me volví a quedar dormida Y ahorita me habló Que fuéramos a A la tienda Al súper A comprar carne y eso Pero Primero vamos a ir a comer Así que Ahí voy para allá Miren que bonito amaneció Bueno, amaneció Porque Son las 3 de la tarde Está súper ventoso Un ventarronal Está haciendo Y parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ahí mamá me estoy mojando Dejé a la A la Camila Con la televisión A todo volumen Porque le tiene Pavor La Camila Al A los truenos Y eso Y cuando salimos Como que estaba Medio queriendo tronar Pero miren Estamos a 103 grados O sea que está O sea que está Como queriendo llover Pero caliente Ahí sabe Está raro Pero bueno morritos Espero que estén teniendo Un Morritas Morritos Que estén teniendo Un muy 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 hermoso día Yo ahorita Deje subiendo Un videíto Ahí en la casa Para publicárselos Pero yo creo que Se los voy a venir Publicando Como en la madrugada Porque ya es bien tarde Y pues como ayer Andaba de pate perro Pues ni erité Ni nada Me hice la Viva Y ahora ya no tengo No tenía nada Que ponerles Muchachos Tenía un video Adelantado Que es un video Un video Pero resulta Que no lo terminé Entonces cuando Lo estaba No lo subí Perdón Y cuando lo iba A subir Dije no Mejor les voy a editar Un vlog Para subirles un vlog Y ya ponerme al corriente Porque estoy súper Atrasada Con los vlogs Pero bueno Ya los volví a agarrar A platicar Ahorita nos vemos Ya vamos a llegar Aquí con el Esteban ¿Dónde está? Me lo pasé ¿Por qué subiste en Angélica? Porque tú estás aquí Tres Flaca Es que te tengo Una sorpresa ¿Qué? ¿Aquí? Ajá ¿No? Ok no pues Ok El pollo loco ¿Pollo loco? ¿Sí? No ¿A dónde? Me vamos al hobby Lo Ay ¿Por qué me callas? Saluda a las muchachas Y te llevo el Red Robin Salud Ay Irala Nomás Por comer Red Robin La flaca Venimos al Red Robin Ya nos está esperando aquí Mi galón Digo mi galán Marcale dile que ya llegamos Porque me dijo que le hablara Cuando llegáramos Uy ¿Cómo hay gente? En todas las puertas Muchachito ya lo abrieron Ajá Ah ya lo abrieron ¿Para qué? ¿Cómo and ahí? Qué bueno Ya están abriendo todo Muchachito Le digo a Angie Que nunca traigo el pelo suelto Y ahora que está haciendo un ventarrón Miren nomás Me creo manda Miguel Miren morritas Llegamos Y el Esteban Ya se había comido todo Solo este aro de cebuya Esa mentira Se me pasó grabarles Porque llegamos entradas Comiendo Miren Están en la En la muy bonita convivencia Miren morritas Qué padre La bandera De los Estados Unidos Está hecha De puras pelotas De béisbol Sí se distingue Qué padre está Y luego miren Acá enfrente de nosotros Donde nos tocó a nosotros Está un mapa Qué son Son como Placas O sea Como el material De las placas Está padre Le está haciendo cariñitos Porque dice que ya va a cumplir 18 La bebita De la casa 18 Pero con alma De 10 años La necia La rene Renecia Dice que estaba mintiendo Pero como te portaste Mi mamá Estaba mintiendo Ángela Guadalupe Estaba mintiendo Mijita Al principio Sí Ya después Estabas fregando Ya nos llegó Muchacha Yo pedí una Guacamole Burger Guacamole Baking Burger Y la Ángela Su papá Le está robando El chilón Ahí quedó Otro Mira Metido Es un pedazo De cuero Del chile Mi gordito Igual que yo Hoy ya estamos aquí En Tucson En una Goodwill De aquí De Tucson Vine a buscar Lo que me hace falta 5 dólares Corta Quedé Allá En Phoenix Aquí están Mis 5 dólares Me pasó un poquito Yo creo Pero ahorita Voy a checar Bien los recibos Hey Tala morritas Que onda Como están Espero que Todas estén bien Este Que es ahora flaca Creo que 30 29 29 de agosto Del 2020 Ahí nos vinimos Caminando Con la reina De Inglaterra Y ahí vengo Por toda la calle Con esto Con esa fregadera Que le traigo Este me venía Desbaratando Es que lo quería tirar Bueno Sacar Pues y que alguien Lo agarrara Pero Trae un desastre Muchachos Pero la Queen Me lo pidió Así como si Le hiciera falta Más cochinero Me dijo Que ella lo quería Y yo lo quería Usar para Hacer eso De las pantallas Verdes Y eso Pero Ay no Porque luego No voy a tener Donde Acomodarlo Ni nada Y ahí va a ser Un choc Mejor Se lo doy a ella Y aquí traigo Los palos extra Pero bueno Espero que todos Estén bien Que estén pasando Un muy muy bonito Sábado Y Ahorita nos vemos Y la Queen Te escondiste Queen Miren nomás Lo que hizo la Queen Un pastelito helado Porque le hizo uno A la Jimena Ahora que fuimos Y van a creer Que la gorda pura Nada nos quiso dar No nos ofreció Ni nada Muy mala anfitrión A la Jimena Y miren Les voy a enseñar Lo que me compró También la La Queen Miren Que hermoso Y que precioso Lo compró En la segunda Por Ay no enfoca Como me cae gorda Esta cosa Por tres pesetas Que tal Bueno No me lo compró A mi Pero yo se lo quité Miren muchachas Aquí ya me serví Están deliciosos Pastel helado De limón La Valeria Y la Ángel Hicieron ¿Se acuerdan? Delicios No tengo nada Ay anda de luna La doña Ahora Ahí donde la ven También tiene sus Sus momentos Sus lapsos Quisiera que le vieran Quisiera que le vieran La cara Se murió el loco Valdeza ¿Qué tal? Codito A la Hostia Ay que gusto Miren Ya vine y la robé Chichabelo Los ve enterrar a todo ¿De cabra? No sé Estas son unas que yo le había dado a mi mamá Pero yo me las voy a llevar de regreso Sí Me da las cosas Aquí no aplica Lo que sea Ya no se quita Además no tiene hoyo Mita madre ¿Cómo que no tiene hoyo? Pues no tiene Ah pues entonces no te van a servir Ay no me las quiere dar No pues no gracias Porque de por sí que no sabe regar ¿Y yo por qué las tenía estas? No sé ¿Por qué no las tenía? ¿Tú me las viste o yo? Yo creo que tú Porque yo no las reconozco Ay yo las comí No sabe ni lo que tiene la ñora Y si me llevo esas que ya están listas ¿Cuál? A ver te voy a chingar Ay No la tomo porque anda en bata muy sexy ahorita Ahora no anda en bata de doña Ya me voy porque la camina se me va a poner histérica Ay pero ando viendo a ver que le quito a la señora Ay Necesito algo para poner eso Miren que bonito está Muchachas Va a llover Va a llover Va a llover Dice mi mamá que están pronosticadas lluvias Desde la una de la tarde Ya son las cinco ¿Qué horas son? Las tres Y todavía no empiezan Pues nos dijeron que la una de la tarde ¿De qué día? De ahora y mañana También están pronosticadas lluvias Estaba pronosticado que empezó a llover desde la una Te estoy tomando de perón arriba Desde la una hasta las Hasta mañana Saluda a las muchachas Hola a las muchachas Me pone más pelos Está pichido ¿Por qué? ¿Qué te dice? ¿Por qué? ¿Qué te dice? Pero mamá te la ibas echándome Amá ¿Qué te estaba diciendo? ¿Qué? ¿Qué está criticándome? ¿Qué te estaba diciendo? Ahora que ni le he criticado ¿Qué te estaba diciendo? Ahora pues no me acuerdo Porque son mentiras A ver Ella sola cae en su mentira Pinocha Ay tanto ¿Por qué me echas la culpa a mí? A ver A ver Se fijan Me estoy echando la culpa a mí Yo ni le estoy haciendo nada ahora Ahora sí Ahora sí Que no le estoy haciendo nada Y me estoy echando la culpa Miren Miren Se está riendo A ver Te pasas Esperancita Ya me voy Ya me caigo Ya nos vamos Después del éxito no obtenido Ángela Levanta ese plato por favor Nos va a dar pastel Para tu bola Mary Levantes el Vaso El plato en el que comiste pastel Y ya nos vamos a ir Porque venimos a pie Y ya viene la lluvia Navidad pues Ya nos vamos muchachas Me despido aquí de la doña Que anda pero en un plan así bien diva Medio aburridita Está de sueño Bye madre pues Espérate Camila Bye Espérame porque voy a agarrar esto Ahí está Muchachas Ya llegamos a la casa Pero me van a creer Que dejé las llaves de la casa Ya Ahí se fue la Ángela Por ella Aquí estamos afuera De la Camila Ahí dejamos todos los tiliches En la silla Mi pedazo hermoso De la vida Y de mi amor Miren esta se cayó Dice el Esteban Que ayer que iba llegando Andaba Ahí la tenía arriba Y que andaba un corre caminos Allá arriba Y la tumbó Miren ya que sucio Esto otra vez ¿Qué dijo tu tita flaca? Nada Le hablaste Para decirle que ibas Para que te abriera Sí Esta flaca camina Como Coete Va y viene bien rápido Ya quiere entrar Ya quiere sentar tu casa Mi amor Y ahí está el hombre La podía haber tocado Pero aquí me quedé Esperando la flaca Mejor afuera Como está bien bonito el día Si no Pura nada Si le hubiera tocado A tu papá ¿Qué cosa? La puerta pues ¿Agarraste el Ixto? Sí Ay Ay no lo pongas Ángela Ponlo en donde van Las cosas de la Camila Se ve bien feo Y colgado Ay Y sigo acarreando Y acarreando más cosas Ay Dios Soy bien tracalera Somos bien tracaleras Miren muchachas Tengo lleno aquí Bueno ahorita Les voy a enseñar Que fuimos al mandado Ayer Miren Llegamos Llegamos ¿Qué es pastel? Le voy a dar un pedacito De pastel Pero yo creo que lo voy a agarrar Con una de estas Porque Ya viene como Partido Bien dijo mi mamá No lo quería poner aquí Miren muchachas Lo que les digo Que les voy a enseñar ahorita Ando Súper atrasada Con videos No entiendo El por qué Con los vlogs Estoy súper Súper atrasada No sé por qué Si estoy subiendo Literal Videos Diario No sé por qué Estoy tan atrasada Y tengo Muchos videos Aparte de los vlogs Que tengo que grabar Que son Es un haul De las cosas de otoño Es Uno De El reto Que me hizo Laura De las cosas De la Goodwill Todo esto Que les estoy diciendo Ya Para cuando estén viendo este video Y ya tienen que haberlo visto En todos esos videos Espero Tengo ese Y luego quiero hacer otro Decorando La decoración de otoño Que va a ser mi primer año Que voy a decorar yo La sala de otoño La única temporada Que yo decoro Es navidad Pero este año Me entró la cosita De querer De poner de perdida Unos dos Tres toquecitos En la sala Y es lo que les quiero enseñar Que miren Tengo un desastre Para variarles Y no dejar de ser costumbre Aquí en la sala Miren Aquí tengo todo Lo que es De el haul Que les quiero enseñar De la tienda de 99 Esto es de El Dollar Tree Y de Hobby Lobby Que son cosas de otoño Esto de acá Es lo de Lo de la segunda Aquí andaba viendo A ver como se Iba a ver este Y como tenía el clavo Allá abajo Pues ya lo Lo de A ver que tal se ve A ver si no se ve como Le digo a mi mamá Cuando los compré Le digo Se me figura Así como De la Hunting Mansion De Disney Pero ya viéndolo Así al lado del cuadro Y eso Como que si me agrada Como se ve Y luego tengo Otro video Tengo otro video Que ya Ese ya está grabado Creo que hasta editado Ya lo tengo De otro haul Que hice De cosas De Ross Y Michael No De Ross Y Marshalls Y unas cosas Que compré En Hermosillo Que no he subido Tampoco Ay no Súper Súper Atrasada Los planes Es cambiar Voy a cambiar Hasta las cortinas A ver Pues en la decoración No En la decoración Que les digo Para ahora Para otoño Voy a cambiar Voy a cambiar eso Eso es parte Del haul Que hice Que hice Para Que les digo Que ya está grabado Y no lo he subido Ay no Que show Pero Vamos a salir Vamos a salir Voy a andar poniendo Voy a andar poniendo El haul de otoño Y la decoración De otoño Como para diciembre Más o menos Y el arbolito de navidad Como para febrero Pero bueno Ok pues ahorita Nos vemos Voy a irme A la goodwill Voy a ir a dejar Unas Una ropa Una ropa Que saque Que ya no quiero La voy a ir A donar Ok pues Ahorita nos vemos Ok miren muchachos Aquí estamos En mi baño Es como Esta casa No tiene Closet No tienen Closet Dos de las recámaras Que venía Siendo la mía Que es esta Y la de la ángela Entonces aquí Antes era como Como un pasillo Que daba para la sala Y para el cuarto De la televisión Entonces cuando compramos La casa Yo les dije Que taparan aquí Porque eran Una puerta ahí Y otra puerta acá La casa Las puertitas Les decía yo Que taparan eso Y que nos hicieran Un disque Closet Aquí Entonces es como Un baño Closet Y aquí mismo Tenemos El ático Aquí está el ático Y aquí en el ático Está la refrigeración Entonces Aquí fue donde Pasó la tragedia Que les digo Todo esto Toda esta parte Se nos echó a perder Porque empezó A tirar agua Y ayer Ya lo quitó El Esteban Y pues tapó Ahí eso Ahorita se va a poner A poner A rellenar Bien ahí De De yeso Para que ya quede Bien bien Pues pintarle Yeso A ver qué A ver qué onda Espero Pero pues Todo mal hecho El asunto Todo en esta casa Está mal hecho Les digo que Todo en esta casa Está mal hecho Pero con todo El favor de Dios Algún día Espero Tener Para hacerla Hacerla bien Al gusto De nosotros Quitar la puerta Esa de la entrada Que a mí no me gusta Hay muchas cosas Que me gustaría Cambiar aquí En la casa Yo vivo muy feliz Y muy contenta Así como está Pero sí me gustaría Hacerle Sus cambiecitos La cocina Me encantaría Que fuera blanca A ver también Si algún día Nos animamos Y pues bueno Ahorita nos vemos Entonces voy a ir Ahí a la A la Goodwill Como les digo Para llevar las cositas Ok Listo muchachas Ya llegamos Ya llegamos De la Goodwill Yo pensé Que no iban a estar Agarrando ropa Y sí Se están agarrando Nomás que a esta muchacha No se le ocurrió Grabar ahí Cuando llegamos Y eso Pero pues es nomás Llegar y entregar Las cosas Y ya Ellos salen Con un carrito Y ahí suben Las cosas Y ya Te preguntan Que si quieres Un recibo De esos Para los taxis Pues ya le dice Si sí o si no Y yo nunca pido Y ya Fue todo Ya llegamos aquí Ahora mismo Rita Ya volví Miren Ahora sí ya Se soltó lloviendo Bueno No se va a ver Porque está bien Oscuro Pero ya se oye La lluvia Esto no es muy seguido Aquí en Tucson Ya saben Qué emoción Lo bueno Lo bueno Que no está tronando Porque la Camila Ya no hubiera Vuelta loca Le da pavor Y yo lo que estoy haciendo Ahorita estoy grabando Bueno estoy empezando A grabar el El video De la Goodwill De la tienda de segunda Y miren Aquí tengo un desastre ya Esto es lo que compré En una tienda Ya le tomé su foto Y Es lo que estoy haciendo Eso es de una tienda Y acá separe lo de La otra tienda Y tengo los tickets Y eso Ay Pero Me pasé con un dólar Con un dólar Y feriecita Ni modo Yo creo que Que si pues Si quedabas corta O si te pasabas Pues fallabas En el reto Así que Gua 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 Pero lo disfruté Amo las segundas Ok voy a seguir pues eh Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Gracias.